Durante su participación en el Fuego de Impacto de la Apertura Comercial en el Desarrollo de la Industria, realizado en las instalaciones de la SNI, la Viceministra de Mipe e Industria, Magali Silva, informó que articular la producción de las MIPES con las medianas y grandes empresas para orientarlas a mercados internacionales es una de las prioridades de su gestión. Además, indicó que actualmente hay más de 7.000 empresas formales a nivel nacional y que dicho monto en su mayoría está conformado por las micro y pequeñas empresas. La funcionaria de Produce sostuvo que si bien se ha avanzado con las reformas estructurales de primera generación, aún es necesario trabajar en temas de infraestructura, tecnología e innovación. Asimismo, subrayó que el proceso de apertura comercial facilitó a la industria la importación de insumos y principalmente de bienes de capital para la creación y adopción de tecnología. Mostrada hoy en los cuadros, como las empresas grandes han tenido acceso al capital, al tenido acceso al crédito, a casas competitivas, pero en el micro y pequeña empresa no. Es ahí donde tenemos que trabajar juntos. Nos habíamos puesto de acuerdo con Luis Salazar de la Sociedad Nacional de Industrias para humillar ese punto, además de otros, como él mencionó también el problema de la seguridad, de la falta de seguridad de las empresas, en certificación de calidad, innovación teleológica, un tema que está en la agenda. Y como conversábamos también esta mañana en un momento del café, es momento de trazar las metas concretas. Ya no podemos seguir perdiendo tiempo porque tenemos una gran oportunidad. Y esta oportunidad se nos puede ir, pero depende de nosotros aprovechar.